Música Te quiero y no me importa decir que te quiero Me traes aroma y bambuzando mi deseo Estar contigo solo sé cuánto te quiero Te quiero y no me importa decir que te quiero Me traes aroma y bambuzando mi deseo Estar contigo solo sé cuánto te quiero Música Aunque ni veces me jura que yo no volvería a quererte Mi corazón está sufriendo por el abra de la gente Y ahora estoy desesperado y es que me muero por verte Música Marfín tenga la persona que de mi amor curó Con lo bien que yo vivía Ay, y ruina mi mambuca La lengua de doble filo Mi alegría se lleva Mi alegría se lleva Mi alegría se lleva ¡Ale! 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 ¡Ale, Gerardo! Mi alegría se lleva Si quieres Si quieres Venirte Vente Si quieres Venirte Vente Te espero Junto a mi casa Junto a mi casa Junto a mi casa A la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!